Buenas noches a todos y todas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Sillón de Mulián. Hoy día es 18 de octubre, una fecha a complejizar. Tiene muchas lecturas, muchas dimensiones, aspectos buenos, aspectos malos, cosas por mejorar, cosas que empeoraron, pero sin duda que es una fecha que nos retrotrae a todo lo que ha sido el camino que se inició como un momentum, que como una olla a presión estalló el 18 de octubre, pero que ya venía cuajándose por distintos lugares, las redes sociales ya veían venir todo esto. Y lo cierto es que dentro de los grises que tiene todo lo que es social, vale oro la reflexión y el proceso y el camino que hemos emprendido. Ya sabemos, no sabemos a dónde la deriva nos llevará, pero creo que vale mucho para todos los ciudadanos reflexionar, participar, opinar, porque esto lo tenemos que construir entre todos, ya sea con aspectos que nos gusten o no nos gusten. Pero la vida es así, la vida está en los grises, nada es perfectamente bueno ni perfectamente malo, pero tenemos la oportunidad de mejorar un poco a través de muchas cosas. Y para estos temas y muchos otros tenemos un gran invitado, Helmut Klamer, bienvenido al sillón de Muleani. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, bien. Con días bastante movidos en plena campaña y dentro de este impulso del estallido. Un impulso que ya lleva dos años, que hoy día va a ser con una plaza llena, con la plaza de la dignidad llena, y sigue muy contentos con el momento histórico que nos ha tocado vivir. No alcancé a decir candidato, diputado, distrito 10. 10, sí. Sí, como dijiste, estaba en campaña y yo no había dicho campaña de qué, quizá la gente se preguntaba. Sí, distrito 10, La Granja, Macul, San Joaquín, Santiago, Providencia, Ñuñoa, un distrito bastante especial, grande y con diferencias sociales bastante potentes igual. Como es Chile en verdad. Así es, sí. Bastante representativo de lo que es Chile. Helmut, tú vibras harto con el tema del 18 de octubre. Todo lo que eso más que nada simboliza, porque esto es un proceso, es un momentum, nada empezó ni terminó ahí, sino que fue una manifestación más acentuada de lo que la cultura estaba emergiendo. ¿Cómo ves tú en retrospectiva el 18 de octubre y el momento en el que estamos hoy, lunes 18 de octubre? Mira, quienes participamos de procesos sociales, políticos, no de ahora, sino que venimos trabajando de años, nos damos cuenta que el 18 de octubre no es nada más que el resultado de un Chile que se venía cansando, que se venía agotando. O sea, yo digo, en mi caso yo vengo trabajando por una asamblea constituyente en Chile, si mal no recuerdo, del año 2007. O sea, esto no es algo que de repente Chile reventó de la nada. No es por un acto de magia que esto revienta. Esto sucede porque viene un agotamiento de la ciudadanía con respecto a la clase política, con respecto a los poderes políticos, económicos, religiosos, que van poniendo una olla a presión y esa gente que está dentro, que va ebulliendo hasta que revienta. Y revienta de una forma que a mí me alegra mucho, porque este proceso no es un proceso de élite, es un proceso de un perro quiltro negro, es un proceso de la nueva cumbia chilena. Yo recuerdo muy bien que los primeros días del estallido no fueron los típicos grupos de izquierda, grupos de música, a tocar a la Plaza de la Dignidad. Eran los grupos de la nueva cumbia chilena. Este proceso es popular, eminentemente popular. Acá no es una vanguardia de la élite que viene a decirle a la gente lo que tiene que hacer. No. Es un Chile que viene en un proceso que se cansa, revienta y empieza de alguna forma a tomar las riendas de la historia en sus manos. Y ese es el proceso que estamos viviendo. Es curioso lo que tú señalas, el adjetivo popular, porque la verdad es que esto es un proceso cultural, por lo menos desde donde yo lo veo, que claramente busca su expresión política, pero lo que cambió fue el chileno. Las cosas ya no las vemos de la misma forma, ya no las valoramos de la misma forma. El mismo hecho de los intolerantes que nos estamos volviendo con la corrupción, que yo lo encuentro maravilloso. Es porque ya los chilenos cambiamos, la cultura cambió, la nueva cumbia chilena, y otras cosas, el trap, las minorías. Todo cambió, las conversaciones familiares ya son distintas. Una vez un amigo me decía, hablando del concepto ya que ha quedado atrás de las minorías sexuales, me decía que era mejor hablar de diversidades, porque hay tanta gente adentro del clóset que no podemos apostar que sean minorías. Es un buen punto. Claro. Y aquí iba con esto, de que Chile, más que una suma de minorías, es una suma de diversidades. somos un país construido desde pueblos originarios, desde los descendientes de migrantes que llegaron, legales o ilegales, ese no es el punto, no es lo importante. Son migrantes que han llegado y en conjunto hemos ido construyendo este país. Y eso es lo importante, entender que Chile no es único, no es una roca, es suma de arenas. Es un país absolutamente diverso en colores, olores, sentidos. Es el todo. Y eso es lo que estamos viviendo, es esa diversidad. Cuando uno va a la plaza, cuando habla de la plaza me refiero a plaza de dignidad, eso es lo que uno sienta ahí. La diversidad de Chile expresado en un punto geográfico de nuestro país. Y es bien atendible el tema del respeto, con lo cual se vive esto, dejando aislado la delincuencia común, que también se cobija, pero creo que hay que mantenerlas distinguidas claramente para poder tener una buena comprensión de cada cosa en su lugar. Dejando de lado la delincuencia, el chileno cuando se encuentra, se encuentra en plena diversidad y se mueve con mucha soltura, pasa por las batucadas, pasa por los motoqueros, pasa por los muchachos disfrazados de acá, pasan por acá, como pez en el agua, se mueven y pasa y todo bien, como dicen los, todo bon, todo belleza, como los brasileños, como que el ciudadano ya, como que uno se mueve nomás por todas estas cosas, sin mayores escandalizarse. Sí, lo que pasa es que, a ver, el tema de la delincuencia se ha intentado cerrar ahí como actos de delincuencia y todo. Yo recuerdo de haber sido dos semanas del estallido, me tocó estar en el centro y me tocó presenciar una misma tarde el mismo hecho, que era una fotografía lo que estaba pasando en ese momento, pasar afuera de una tienda comercial famosa, de las grandes, donde había un grupo de unas 40 personas saqueando y mirar una cuadra más allá, donde había un grupo de personas caceroleando y carabineros persiguiéndolos a ellos, a una cuadra de distancia. Entonces yo decía, Chuta, acá, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué es lo que estamos persiguiendo? ¿Qué es lo que estamos dejando que suceda libremente? Cosa de después decir, estos son actos de delincuencia, porque claro, ahí había un acto de delincuencia innegable. Pero ¿a quién estamos persiguiendo? A la persona que con una cacerola está reclamando por sus derechos, ocupando su derecho legítimo a protestar o a quienes estaban saqueando. Y para mí, ver eso mismo, esa misma situación dos veces en la misma tarde, fue un ejemplo de lo que en verdad estaba sucediendo. Y en Chile, en general, los procesos de movilización tienen ciertas características. Son expresiones de desobediencia civil, claramente. O sea, cuando uno se encuentra frente a una ley o a un gobierno que no nos representa, que gobierna contra nosotros, uno tiene como pueblo el derecho a ocupar la desobediencia civil como forma de expresión. Vimos eso. Vimos un pueblo movilizado en gran mayoría. O sea, recordemos la marcha más grande de la historia, que no fue marcha, porque era tan grande que nadie podía marchar. Estábamos ahí. Millón doscientos, millón y medio en Santiago. Uno de los actos de no violencia activa más importantes en la historia de Chile. Es eso. O sea, así de potente fue ese momento. Y en general, el pueblo chileno es un pueblo que en su inteligencia ocupa métodos no violentos. Yo te hablaba, por ejemplo, en un momento que sí, nosotros teníamos cierta, como Partido Humanista, diferencias con el proceso constituyente. Pero el pueblo nos dio una muestra de lo que era capaz de hacer. Empezó a saltar esas vallas en forma no violenta. Por ejemplo, le empezó a dar el voto a gente independiente que los representaba, porque eran parte de ellos, eran ellos. Era la gente, la ciudadanía. Empezó, logra el pueblo, por primera vez en la historia chilena y en la historia de la civilización, una convención o asamblea de corte paritario. Te das cuenta cómo el pueblo chileno, en su inteligencia, logra encontrar caminos desde la no violencia activa para ir desentrabando trampas e ir buscando nuevas formas de organización. Me parece bien interesante al respecto del tema de las narrativas, cómo se van construyendo las narrativas. Porque las narrativas que a veces uno encuentra en los medios más tradicionales, como tú señalabas, por ejemplo, aquí pueden estar caceroleando y están los carabineros ahí como presionando un poco. Acá hay vandalismo y los medios de comunicación están acá y los carabineros están acá. Entonces ahí uno empieza como a construir una narrativa que dista mucho a veces de lo que uno experiencia en la calle sin afiliación política particular, que uno como que camina por estas cosas y es como una... De hecho el feeling que transmitía esa marcha multitudinaria, yo también participé en eso, era una sensación bastante amorosa, por decirlo claramente. Era como muy de vamos, juntos pase, ¿no? De compartir, de alegría, de esperanza, de no violencia. Y luego los medios construyen otra narrativa que es mucho más violentista, más intransigente, radicalizada, violentista. Entonces estas dos narrativas como que no logran causarse. Sí, yo creo que... A ver, yo podría decir tranquilamente de que los medios muestran la violencia porque la violencia es un morbo que vende. Pero yo creo que tiene que ver mucho más que eso. Siempre se ha buscado desprestigiar los procesos sociales y políticos que puedan llevar a que el pueblo gane derechos o gane espacio en derechos establecidos en papel, que logre ir avanzando a que esos derechos sean materializados. Y eso no es de ahora, ha sido históricamente y ahí podemos revisar tranquilamente en la historia de Chile grandes matanzas obreras, persecuciones... ¿Para qué hablar del golpe? Del golpe militar. Y tiene que ver, creo, con eso, de siempre buscar desprestigiar estos procesos. Pero el pueblo, la gente siempre, de alguna forma, encuentra las vías para ir avanzando. Mira, hace dos años atrás nosotros decíamos jamás en Chile se ha escrito una constitución por una vía democrática. Y era una verdad. O sea, eso era innegable. Innegable. Nadie lo puede... Es un hecho indiscutible. Así. Y dos años después estamos conversando el día en que el pueblo chileno empieza a escribir su nueva constitución. O sea, pueden manipular la información. Pueden privilegiar, mostrar los actos de violencia por sobre un gran pueblo que lucha a avanzar por otras vías. Pueden hacer lo que quieran. Y sin embargo, estamos escribiendo la constitución igual. Les guste o no les guste. Vamos avanzando igual. Y eso es lo importante. Por eso que yo te decía recién que me gustan tanto esas formas en que el pueblo chileno va buscando esta vía de ir avanzando en los procesos de una forma inteligente. De hecho, la misma constituyente ha, o por lo menos yo distingo, que ha encontrado una forma bien inteligente y adaptativa de ir sorteando ataques, desprestigios. Como que a mí lo que me transmite, no es lo único que me transmite, porque yo soy de los grises, porque yo encuentro que nada es ni perfecto, ni el pueblo es una gente, puros ángeles. Hay de todo. Hay de todo grises. Y la invitación es a eso, mirar los grises. Cosas buenas, cosas malas, riesgos, miedos y cosas así. Pero es como que si ellos dijeran, hay una oportunidad de hacer esto. Y es hacerlo bien focalizado, inteligente. Y los veo como disciplinados y como sorteando los obstáculos que le tiran. Como tienen que sacarlo y no pisan el palito. Y por lo menos dentro de la convención lo que yo veo es que los sectores democráticos tienen sus diferencias. Porque las tienen. Eso no es esperable. Pero es lo que uno espera de una convención o de una asamblea constituyente. Es que tengan sus diferencias. Claro. Porque así es Chile. Si ese no es el problema. El problema es cómo vamos encontrando las metodologías de ir, no sé si encontrando consensos, pero sí ir llegando a ese punto que exprese de mejor manera lo que todos y todas queremos. Tengo lío con la palabra consenso. Consenso debe ser por los gobiernos de la concertación que aprendimos que los consensos eran la imposición de poco sobre mucho. Y todos decíamos, oh, si estamos de acuerdo. Y en verdad estábamos jodidos con los consensos. Oye, Helmut, una pregunta. Si bien lo que uno puede escribir bien intencionado o adecuado mente para alguna coherencia u otra, yo siempre tengo esta vez miedo un poco de los que agarran este trabajo. Porque hemos estado sobreexpuestos a tal nivel de mentira, engaño y corrupción que al final tú dices, bueno, aquí puede salir algo maravilloso, adecuado, coherente con el espíritu del tiempo, lo suficientemente amplio para que dé cabida a legislaciones particulares por el Congreso. Pero, ¿cómo ves el mundo político, la confianza, la ética, la honestidad? Mira, si tomamos como un, muestro un botón, el Senado chileno. Se demoró cuánto, 15 minutos en votar la ley Celis, donde buscaba justamente el senador Celis, que se auto perjudicó al inscribir mal su candidatura. Para explicarle a la gente, inscribir la candidatura en la página de Cervel es una cuestión súper básica. Tú entras con una clave, cambias tu clave, bajas unos documentos, los firmas, los escaneas, los subes y le pones a enviar. Y es un documento, el otro documento, dentro de ello está el patrimonio. O sea, es una página muy amigable, muy amigable. Entonces, que alguien no haya subido un documento o lo haya hecho mal. Mira, yo me demoré en tener todos los papeles firmados dos días, 15 minutos en subir todo y tenerlo enviado y automáticamente me llegaba un correo. Listo. No es más que eso. Ellos inscriben mal las candidaturas. Salen rechazados. La ley chilena dice que si tú no subiste todos tus papeles, tu candidatura a lo que sea es rechazada. Así declara la ley. Y sobre eso, el mismo que comete el error hace un proyecto de ley para salvarse. Y el Senado se demora 15 minutos en decir, salvemos a nuestro amigo. Entonces, tenemos una clase política que llega a ese punto de corrupción, porque no hay otra palabra para eso. Es un acto de corrupción. De ahí en adelante tenemos senadores y diputados, senadores que han recibido raspado de olla, que han pagado 30, 40 millones y quedaron perdonados. Lo pagaron porque se reconoce que hubo un delito. Y después salen en la televisión diciendo que quedó demostrada su inocencia. Claro. Una cara de tabla. Lo que dice el Poder Judicial es que usted cometió un delito, pero como cooperó, lo vamos a castigar, no me acuerdo si eran 30 o 40 millones de pesos. Pagó unos mucho. Para ellos es nada. Eso lo descuentan en cuotas, creo que le dieron facilidades de pago. Imagínate, incómodas disculpas mensuales, más encima. Entonces, tenemos una clase política que es corrupta, en gran parte. Y frente a eso, cuando Laura Rodríguez, la primera diputada humanista, y cuando decimos la primera diputada humanista, es en Chile y en el mundo, ella fue diputada, presentó un proyecto de ley que no fue respaldado en su momento, ni por la concertación ni por la derecha. Y hoy nosotros, los y las humanistas, estamos revitalizando este proyecto por la importancia que tiene, que tiene que ver con la responsabilidad política. Si yo, diputado, no cumplo con mis compromisos que he hecho en campaña, y no los cumplo por ineficiencia de mi parte, y cumplo, y más encima, oh, tengo actos de corrupción, no tengo por qué terminar mi periodo. El pueblo chileno tiene todo el derecho a presentar legalmente la acusación y sacarme. Y pongo mi caso como ejemplo, porque espero que al salir electo, ayudar a que salga ese proyecto y ponerme a disposición. Si yo no cumplo, chao, me sacan. Y ese tipo de legislación es la que necesitamos hoy en día para poder ir cerrando, de alguna forma, estos actos de corrupción y que vayan quedando fuera de la institucionalidad. Es bien importante lo que dice estudio, también comparto, porque podemos pensar una perspectiva de gobierno, una preferencia de gobierno de cualquier color. Que cada uno tiene sus, bueno, sus pros, sus contras, todos grises, pero está bien que sea así. Pero yo creo que el primer paso a un Chile nuevo debiera ser abrazado transversalmente, acabar y luchar contra la corrupción y acabar con los espacios y vacíos legales que permiten que ésta prospere, como por ejemplo los gastos reservados o las corporaciones al alero de municipalidades. Bueno, hoy día estaba la, esta señora Rubilar, Carla Rubilar, que estaba haciendo, no sé si sea proselitismo político para su pololo. Sí, hubo algo alcanzado en un titular que había algo medio raro, como también salió una nueva acusación contra Piñera por un tema con una minera también. Claro, el primer paso diría, mira, hay hartas complejidades de si suben los impuestos, bajan los impuestos, centralizarse, descentralizarse, semipresidencial, unicameral, qué sé yo, hay distintas cosas. Cada una requiere un tiempo, más, lo que fuera. Pero yo diría, oye, pero el primer paso, pongámonos, firmemos todos un documento de que la corrupción es el primer escalón que tenemos que acabar. Sí, pero un documento sí tiene que tener, tiene que tener contenido, contenido. Y carácter vinculante también, por lo mismo, que se comprometen y si no lo cumplen, afuera. Me refiero a que tiene que tener contenido porque hemos visto durante los últimos treinta, treinta y tantos años a los mismos que han gobernado, y me refiero a concertación derecha, que han firmado todos los acuerdos anticorrupción, habidos y por haber, que ellos mismos han inventado. Y en la práctica, o sea, ¿por qué se salió el PH en el gobierno de Frey, el Partido Humanista del gobierno de Frey, de la concertación? Se sale por dos cosas. Primero, porque traiciona el mismo programa de gobierno que ellos habían levantado la concertación, traiciona su programa de gobierno. Y segundo, por los actos de corrupción, que empiezan a saltar fuertemente en el gobierno de Eduardo Frey y ya revientan con Ricardo Lago. Entonces, es muy fácil firmar documentos, pero esos documentos tienen que tener un contenido claro y tienen que ser vinculantes, no solamente buenas acciones. Y complementario con la ley que tú también señalabas, de que eso debe quedar por escrito. O sea, si alguien firma que esto se va a acabar, ¿es pillado, es demostrado que está esto al tiro, removido al tiro? A los candidatos a diputados la ley no nos pide un programa de gobierno. A los presidentes sí, a los convencionales también se los pedía. A nosotros no nos pide nada. Legalmente yo no estoy comprometido a nada y eso es una deficiencia. Si yo soy candidato y pretendo representar a los vecinos y vecinas de mi distrito, yo debo estar comprometido, yo debo haber subido a esta misma plataforma que les explicaba recién, un programa. Estos son mis compromisos, no sé, mis 10 compromisos básicos que vamos a desarrollar durante la diputación y ese va a ser el piso. De ahí para arriba, todo. Súper de acuerdo y lo esperanzador y lo atípico es que la ciudadanía hoy en día está mucho más aleonada con eso. Porque aquí las palabras se les llega el viento. Yo a veces entrevisto a candidato, diputado y senador y es como ya esto lo he escuchado 800 mil veces, no me mueve nada. O sea, es como salió la bandera. Pero ahora los ciudadanos tenemos otro estándar. Vamos a volver luego de una pequeña pausa con nuestros auspiciadores. Muchas gracias a todos los que permiten este espacio y volvemos con Helmut, candidato a diputado del Distrito 10 del Partido Humanista. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clinicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl o llama al más 569-945-02-326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan y muchas gracias Clínicas Nueva Costanera por estar aquí con nosotros ayudando a un periodismo independiente. Llegó el momento de agradecer a nuestros auspiciadores que hicieron que este mes tuviésemos el éxito que hemos tenido. Es por eso que productos de calidad al mejor precio, compra inteligente la higiene más cerca de tu casa, ya que los productos Regio no solo los encuentras en el retail, sino que en tu almacén regalón del barrio. Muchas gracias Regio por estar con nosotros. Bien, nos acompaña Helmut Kramer, candidato diputado de Distrito 10, Partido Humanista. Helmut, una pregunta un poco filosófica. A ver si es muy filosófica y lo tratamos de arreglar entre los dos. ¿Cómo ves hoy en día las contradicciones entre distintas libertades que a veces parecen chocar? Por ejemplo, la identidad sexual con el respeto, por ejemplo, de personas que ven que eso no es algo natural o que son más religiosa, o como por ejemplo, personas que están a favor de la despenalización del aborto y otras personas que por dogma cristiano o religioso encuentran que eso no puede ser porque van contra las leyes de Dios. Y vemos que dos cosas legítimamente diferentes buscan una expresión, pero pareciera que avance una o la otra, van desmedro de la otra libertad. ¿Cómo ves este mundo de contradicciones que está chocando? A ver, en primer lugar siempre es el bien común, desde nuestra percepción, desde nuestra mirada por sobre, el bien particular. En segundo lugar, creo que en estos casos, en muchos de estos casos, hay contradicciones que son falsas. Te voy a poner un ejemplo, el caso del aborto. Y si una mujer nos dice que ella es cristiana y no cree en el aborto y ella decide no abortar, está súper bien. Pero no todos o todas tenemos el mismo concepto. En el caso nuestro decimos que el ser humano se completa en el momento en que nace porque pasa a cumplir una función que es diferenciadora del resto de la especie porque pasa a ser un ser social en el momento en que pasa a ser parte del mundo. Por lo tanto, pasa a ser un ser humano. Antes un ser que está vivo, que está gestándose, que puede ser amado, en otros casos no. Pero no es el punto, sino que desde ese momento pasa a ser un ser humano. Y desde ahí es una mirada filosófica que es distinta a la del cristianismo o de algunas concepciones del cristianismo, porque no todos los cristianos y cristianas lo miran igual. Ojo con eso. El mundo es mucho más diverso, como tú dijiste, que blancos y negros. Y yo no diría que está rodeado de irice. Lo que hay entre el blanco y el negro es multicolor. Entonces, no todos lo miran igual. Y desde ahí lo que nosotros decimos es el respeto a tus creencias, pero también a las mías. Entonces, no hay una contradicción cuando ponemos al ser humano como un valor central. ¿Se puede respetar todo pensando, por ejemplo, en los talibanes? Que ellos son una religión, una cultura, una idiosincrasia, que tienen su momentum. Y ellos tienen su forma de ver que uno de afuera podrá decir buena, mala. ¿Se puede respetar todas las libertades, todas las idiosincrasias? El problema del talibanismo, y lo defino el talibanismo como una expresión cultural más allá de los talibanes en Afganistán o en esos países. Yo creo que el talibanismo, como concepción, está inclusive en Chile. Y lo veo en síntomas de mucho odio, de mucho resentimiento, de mucha discriminación. Yo creo que el talibanismo tiene un problema. Que parte del precepto de que su verdad es la verdad. Ese es el gran problema del talibanismo. Y en Chile lo tenemos hoy cuando hay gente que dice que hay que construir zangas para que otros seres humanos no pasen. Donde hay rasgos de homofobia muy fuertes. Hoy día haciendo campaña, una persona en la calle nos empezó a gritar porque vio que mi cartel habla a favor de los derechos de migrantes. Y empezó a gritarnos que los negros vienen a quitarnos el trabajo y a violar a nuestras mujeres. Los negros vienen, imagínate. O sea, eso es talibanismo, totalmente. El problema que tienen ellos es que parten de esa concepción de que su mirada es la única mirada. Y no existe este mundo multicolor donde ellos son parte, independientemente si a mí me gustan o no. Pero el resto del mundo, el noventa y tantos por ciento del mundo, existimos. Somos una realidad y podemos desarrollarnos y debemos desarrollarnos en total libertad. Entonces, acá en el fondo, la contradicción no es entre concepciones distintas. Entonces, es un paso antes. La contradicción es entre quienes quieren imponer su verdad y quienes aceptan que existen muchas verdades y que podemos convivir. Ese punto yo lo encuentro fundamental y trascendental para la educación, la crianza y distintas cosas. Porque algunas personas confunden sus propias creencias con el estándar del mundo. y homologan sus propias preferencias, sus propias creencias, como la vara para medir al mundo. Y hay otros que, en conexión con sus creencias, sus preferencias, distinguen mis creencias con el ordenamiento del mundo. Y cuando uno está en el segundo caso, uno puede coexistir con distintas perspectivas iguales a la de uno, en la legítima diferencia de preferir y creer. Inclusive, llega a ser tanto ese talibanismo. Yo recuerdo cuando hablaban, el otro día salía este candidato hablando de la zanja y él se define como cristiano. Yo no soy cristiano, pero vengo de una educación cristiana. 12 años en un colegio jesuita, conozco el punto cristiano. Y yo decía, oye, pero Jesús fue un migrante. Jesús, desde el momento en que nace, hasta los 30 años, tuvo que arrancar de una dictadura en su país, tuvo que irse a otro país, tuvo que emigrar con su familia. Y a lo mejor como muchos hebreos en ese momento, arrancando del imperio romano, él tuvo que hacerlo y tuvo que volver a los 30 años, recién ya, adulto. ¿Cómo yo, como cristiano, podría oponerme a las migraciones si el dios en el que creo es un migrante? Es una contradicción enorme, pero es ese fascismo que oscurece la vista, que no permite ver de que inclusive sus raíces, dicen, sí, migrar es un derecho que tiene que ver con la búsqueda de cada ser humano de mejores condiciones de vida. Son las cegueras culturales o las cegueras de algunas facciones más radicalizadas y de sus propias inconsistencias en el pensamiento. Justamente estaba conversando ayer con una candidata de Acción Republicana y ella misma señalaba que CAST, por ejemplo, estaba en contra de los homosexuales y cuando le preguntaban, por ejemplo, pero a usted no le preocupa perder votos, dice, no, a mí no me preocupa, yo soy de una línea y no estoy con los homosexuales. Y es curioso que uno dice, bueno, pero amar al prójimo, este no es un prójimo, es otra cosa, no es un prójimo, hay prójimo A, prójimo B, ¿a qué se refiere con el prójimo entonces? Yo creo que tiene que ver, en el fondo, lo que yo te decía en algún momento con respecto a la convención. Los cambios culturales van avanzando, estamos en un momento o en un proceso que podemos definir de un proceso revolucionario en el sentido de los cambios culturales, porque son de una profundidad, de un calado y tienen que ver con el diario vivir, que inclusive, aunque estos talibanes traten de evitarlo, van igual. Es inevitable. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre, siempre va a tender a buscar la felicidad como una forma, un camino para vivir. Va a tender porque es lo que quiere. ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere ser discriminado? ¿Quién quiere ser expulsado? ¿Quién quiere ser pobre? Nadie. Nadie. Lo que pasa es que ahora estamos entendiendo que había un modelo, que era el modelo neoliberal, donde decía, tú lo vas a lograr solito, no importa a quién le pegues para el lado, a quién bote, a quién mate, a quién golpee, no importa. Hoy no hemos dado cuenta que esa forma no resultaba, que tenemos que hacerlo en conjunto. Y ese es el gran cambio que estamos teniendo. Sí, ahí quiero reflexionar un poquitito sobre el punto cultural también, porque yo creo que el chileno particularmente tiene muchos rasgos de individualista, ya sea porque no está idiosincrasia, por el modelo, por lo que fuera. Y también declarar que el ser humano tampoco es un pan de Dios y en los conflictos y decisiones que toma, muchos optan por la corrupción, por el dinero fácil, por la mentira y el engaño, y eso también es parte de lo que nosotros somos. Y a veces justamente cuando se habla, por ejemplo, yo pienso de los plebiscitos dirimentes o aumentar la participación de los ciudadanos, uno dice, bien, el mecanismo es más democrático, pero hemos puesto atención, nos hemos preocupado sobre la cualidad cultural idiosincrática, porque el tema de la corrupción no es solo de algunos empresarios, no es solo de algunos políticos, no es solo de algunos empleados públicos, sino que muchos ciudadanos tienen ese modo de vida en su quehacer familiar, particular, vecinal. Entonces, a veces digo, estamos de alguna forma poniendo como la carreta delante de los bueyes. Yo no entiendo cómo el Mineduc no está desde ya planificando ética, ética empresarial, ética política, y empezar a educar a una ciudadanía que quiere participar. Pero tiene que haber una reflexión, una educación, un algo que también toque nuestros valores como que somos bien oportunistas culturalmente, el chileno es pero oportunista y no es de cualquier partido político. O sea, ¿cómo ves eso? A ver, el principal proceso que debe vivir Chile para madurar políticamente es avanzar en procesos de democratización social. Uno, si bien yo comparto la necesidad de clases de educación cívica en los establecimientos, creo que es algo que debemos avanzar, pero la única forma que tenemos los ciudadanos de aprender a ser más democráticos es participando de mayores instancias democráticas. Y esto no es solamente por el estudio de libros. Tiene que ver con ir registrando uno como ser humano que va ganando en espacios de participación y donde va sintiendo de que sí, primero, es escuchado. Y segundo, si lo que él plantea se une a un conjunto de individuos, eso puede transformarse en leyes que vayan transformando al país. Esas dos cosas creo que son sumamente relevantes. Y desde ahí podemos entender que todo ser humano tiene sus claros curos. Pero está bien, si no buscamos el ser buenos, no es algo que vaya a existir en esencia. De hecho, para mí, el pensar de que una persona va a ser buena, pura, hasta me suena medio facho, sinceramente. Pero más allá de eso, creo que no es el tema importante. Creo que en la medida en que vayamos avanzando y ganando en democracia, en democracia real, concreta, no es tan mentira que hemos vivido desde estos últimos treinta y tantos años, el ser humano va aprendiendo a desarrollarse en un país distinto. Los países que han ido progresando en sistemas democráticos han logrado dos cosas. Disminuir las cárceles. Cuando hablamos de democracia no hablamos solamente del voto. Hablamos de participación en las decisiones económicas, democracia económica, hablamos de democracia en las diversidades, democratizar la sociedad en su contexto general, en todo. Y se han logrado, los países que han avanzado en esa decisión han disminuido las cárceles porque han logrado mejores condiciones de vida y las cárceles se han transformado en bibliotecas o centros culturales. Y mira lo otro, han disminuido las iglesias, la cantidad de gente que va a iglesia. Y esto no estoy diciendo que uno deje que era o no, eso es cuento cada uno, es decisión personal. Y las iglesias se han transformado en centros culturales, en bibliotecas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tomamos claro la medida a corto plazo, que la zanjita de esto, las decisiones corto plazistas, vamos a seguir viviendo en este mismo Chile que estamos viviendo actualmente. Si nosotros nos proponemos, y ahí creo que la nueva constitución va a dar lineamientos claros, avanzar en la democratización de Chile, en mejorar la distribución de la riqueza en nuestro país, en que la gente pueda ser partícipe, tomar decisiones, y tener la posibilidad de levantar leyes que no solamente vengan desde los partidos, sino que desde la ciudadanía, lo que vamos a lograr es ir mejorando las condiciones de vida en que vivimos en Chile. A mí me gusta a veces imaginar o usar la figura de que la convención constituyente es como una cantera de la nueva política. Muchas cosas dinámicas, formas, cómo, con quiénes, cuándo, cuánto. Yo digo, eso que se está en la cantera va a arrojar estándares. Por ejemplo, lo que pasó con Rodrigo Rojas. Por ejemplo, fue bastante atípico que él reconociera y diga, sí, mentí por esto, esto, y bueno, políticamente no había nada más que condenarlo. Humanamente uno podía empatizar y entenderlo y emocionarse. Pero lo atípico era que finalmente él dice, sí, mentí por esto, esto, lo otro, y a continuación el presidente con dudosas declaraciones, diputados, senadores con dudosas, políticos, todo empresario, todo así. Pucha, ojalá que el estándar sea el de Rodrigo Rojas, y no de... Sí, es que... Que tiene que cambiar el estándar del político. El problema ahí, para mi gusto, después de todo lo que sucedió, que Rodrigo Rojas reconoce la mentira, que no era una mentira del momento, que venía acarreando durante años. Entiendo que ni siquiera su boludo lo sabía, la verdad. Hace ocho años se gestó la primera mentira. Imagínate. Pero más allá de eso, creo que lo que queda es otra cosa. Si Rodrigo Rojas no hubiese sido un joven de población, va a clases de ética y sigue yendo a la convención. Ese es el problema que queda después de eso. O sea, a Rodrigo Rojas Chile lo condenó, lo lapidó y lo mandó para la casa. Está bien, estamos claros. No voy a defender. Él no debía seguir en la convención. Eso no tiene vuelta, no tiene discusión. El problema es otro. El problema es que cuando el acto de corrupción viene desde las clases dominantes, el castigo es un chiste. Hace poco hablábamos del raspado de olla. O las clases de ética y muchos otros ejemplos. Choclodela no, que aprendió en las clases de ética a hacer negocios con el amigo en paraísos fiscales. Eso es lo que aprendió en clases de ética. Eso fue lo que él fue a estudiar a una universidad privada donde le dieron las clases de ética, pagado todo por el Estado. Aprendió cómo hacer negocios en paraísos fiscales con el presidente de la República. O con la familia, perdón. La verdad es que el presidente no sabía. Disculpa la ironía. Mira, nosotros ayer, los humanistas, tendemos a hacer acciones que son irreverentes. Y llevamos a Piñera a la penitenciaría. Llevamos ahí una figura de Piñera y nos reíamos, tirábamos la talla entre nosotros porque decíamos, ni siquiera en la penitenciaría lo quisieron aceptar porque pensaron que les iba a robar. Entonces, ese es el Chile en verdad. No es el problema de Rodrigo Rojas. Rodrigo Rojas asume, se ve en un momento obligado a reconocer la verdad, lo asume, se fue para la casa, chao. Pero donde están los grandes actos de corrupción, eso no cambia. ¿Qué pasa, Paco Gay? ¿Qué pasa con Milico Gay? Yo creo que va cambiando, porque quiero ser un poquitito más positivo porque también es bastante atípico que dos exgenerales, el director de la PDI, o sea, eso hasta hace muy poquito era... No sucedía. Era imposible. Sí. Entonces, yo creo que en estas transformaciones culturales, yo creo que muchos ciudadanos que no tienen grandes cargos, o quizá algunos sí, otros no, empiezan a empujar de abajo. Yo me acuerdo que el servicio de impuesto interno, los trabajadores decían, nosotros no nos vamos a prestar más para esto. Justamente. Y yo creo que periodistas también están haciendo su pega, yo me imagino que jóvenes, abogados, no importa la edad, pero hoy en día hay una fiscalización, están cambiando los estándares para esto. Hay una camada de periodistas, a los cuales yo valoro mucho, que han tenido un rol muy relevante en hechos noticiosos durante los últimos dos a tres años. Periodistas que rompieron el cerco comunicacional, por ejemplo, con respecto al tema de abuso eclesiástico, y empezaron a sacar y sacar y sacar y sacar casos hasta que la gente dijo ya, esto es insostenible. Y esto en el mundo. En el mundo. A nivel mundial. A nivel mundial. Pero, por ejemplo, en el caso, no sé en otros países, pero en el caso de Chile a mí me llama la atención que son prácticamente los mismos periodistas que luego están en Plaza Dignidad, que están denunciando los atropellos a derechos humanos, que están denunciando los actos de corrupción. Por eso es que hablo de esta camada de periodistas, quienes valoro mucho, y me ha tocado conocer a varios de ellos, con algunos de ellos inclusive teniendo diferencias políticas, pero valorándolos y aplaudiéndolos de pie, por la valentía que han tenido de ir tomando conflictos fuertes y muy profundos, de mucho abuso, e ir desnudándolos y mostrándolos a la ciudadanía. Un buen periodismo ayuda a lo que te decía hace un rato atrás, a democratizar la sociedad. Necesitamos buen periodismo y buen periodismo investigativo para ir democratizando la sociedad. Eso ayuda mucho. Sí, yo creo que eso ha sido fundamental. Por eso te decía como estos cambios culturales, porque yo creo que ya a medida que la gente empieza a ver que sí se está restituyendo en algún grado la justicia, vuelven las ganas de denunciar, porque incluso en los mismos abusos eclesiásticos, el que denunciaba, el cura abusador, ponía a la comunidad en contra del que estaba denunciando, entonces era como un mundo al revés. Aún pasen, sobre todo en pueblos, sucede todo el gobierno. Claro, era como ese es el enviado de Satanás que ha venido a destruir nuestro... Justamente, inclusive casos de sacerdote, que hace de cura, que le pedían apoyo económico a los feligreses para contratar abogados, para que los defiendan, y obligan a personas de edad a sacar préstamo en cajas de compensación. Que hay cosas que son absurdas, ridículamente absurdas. No sé si vi una declaración, no sé si eras tú, de que, por ejemplo, curas que habían sido declarados culpables de violación, después los ponían a hacer clases de catecismo en otros colegios, con niños. Entonces, es que el nivel de distorsión de la corrupción ya llegó a ribetes absurdos, absurdos. Sí. Bueno, el ejemplo que tú das es un ejemplo absolutamente normal de lo que ha pasado con sacerdotes, no solo en Chile, a nivel mundial. Yo siempre pongo como ejemplo el caso mío, el sacerdote al cual yo denuncié, por abuso el año 83, al hacer una investigación eclesiástica, con todos los sesgados que es la investigación eclesiástica, encontraron casos desde finales de los años 60 hasta mediados de los años 80, desde Portomón hasta Antofagasta. O sea, se pasó dos décadas prácticamente por todo Chile abusando. Y claro, ¿qué pasaba? Que se empezaba a hablar en un colegio de que él estaba abusando, venían los curas que estaban a cargo, le avisaban al provincial general que el jefe máximo los resuita en Chile, y él que hacía, lo pescaba y lo cambiaba de colegio a otra ciudad. O sea, si lo querías encubrir por último, llévate a un lugar donde no haya niños, por último. Pero lo cambiaban de colegio. Pero eso da cuenta de una degeneración del sentido del bien y de lo correcto, pero alarmante, alarmante. Lo que pasa que, a ver, y acá voy a redondear, no solamente casos de abuso eclesiástico, sino que cómo funciona el sistema en sí, que es la protección de las instituciones por sobre el ser humano. Lo que ellos buscan resguardar es la institución iglesia católica por sobre el bien de niños, de niñas, de adolescentes, inclusive de adultos vulnerados. Con otro tipo de instituciones como Carabineros, el Ejército, el Estado, el Congreso. Pero si mira, cuál fue cuando se le increpa hace un par de meses atrás al fiscal Abbott que, bueno, porque él mantenía conversaciones con este, con las acusaciones, etcétera. Y la razón que él da es que había que resguardar las instituciones. O sea, lo importante no era hacer justicia, era el resguardo de las instituciones. Y por eso te dije, lo voy a tomar de una forma bien general porque frente a la corrupción, frente a los delitos, lo que intentan poner por delante es el resguardo de las instituciones. Y al resguardar las instituciones, buscamos mandar a esta clase de ética, cambiamos al jefe de servicio de impuesto interno porque la anterior está investigando mucho. A Francia. Justo porque está investigando mucho. Entonces ponemos este que es amigo nuestro. lo pone Bachelet, sigue durante el gobierno de Piñera porque en el fondo dejaba de investigar para ellos y para estos también. Era para todos. Era funcionar al sistema, básicamente. Justamente. Justamente. Entonces, ahí hay y es por eso la necesidad en el fondo de ir provocando estos cambios legales que necesitamos donde, por ejemplo, autoridades como el fiscal sea de elección popular. que sea y que cumpla ciertos estándares mínimos para postular y sea electo por la gente y en el fondo vuelva lo mismo. O sea, democracias fuertes, robustas, democracias con raicambro popular que la gente puede expresar. Mira, hay un proyecto que está dentro de lo que nosotros queremos levantar que es la posibilidad de que las organizaciones sociales puedan llevar proyectos de ley al Parlamento. Hoy día no existe. Hoy día es principalmente la figura del presidente de la República por el sistema superpresidencial que tenemos y diputados y senadores, pero principalmente la figura del presidente. ¿Qué pasa si organizaciones de deporte, de base, populares, de barrio, se juntan y levantan proyectos de ley que les ayuden a desarrollar mejor su trabajo con jóvenes, los barrios, etcétera? Eso, si un diputado o un senador, o sea, si algún diputado o senador le interesa, por ahí lo va a tomar. Si no, chao. Pero con este proyecto de ley lo que nosotros buscamos es que las organizaciones sociales se puedan juntar, unificar y levantar proyectos y presentarlos al Parlamento con respaldo de la ciudadanía. Y ese tipo de acciones son las que van a ayudar a ir mejorando. O sea, si tú, desde tu profesión, con otros colegas tuyos logran levantar proyectos, vas empezando a creer en un nuevo sistema democrático. Te voy a poner un ejemplo. El año, hace dos años atrás, en 2019, se firmó la ley de imprescriptibilidad a los delitos sexuales a menores de edad. La pelea para llegar a ese momento fueron 11, 12 años de lucha donde los que partieron y ahí rescató a Vinca Jackson como la gran prócer de esta lucha, 11, 12 años golpeando puertas, una puerta y otra puerta. Una se abría y después la misma te la cerraban. Hasta que logró, se logró sacar adelante este proyecto y que sea una realidad de que se respete el derecho al tiempo de toda persona abusada hasta que pueda verbalizar lo que vivió. 10 años para que los senadores se salven 15 minutos. Gelmo, se nos acaba el tiempo agradecerte tu participación muy interesante en la conversación. Me quedan 5 segundos así que solo decirle a los compatriotas que luchemos contra la mentira, la corrupción y el engaño porque cuando vivimos engañados no nos damos cuenta que nos están perjudicando. Es solo cuando podemos saber lo que está detrás de las cortinas cuando nos vamos a poder hacer cargo de las cosas y las vamos a poder arreglar. Así que no a la mentira ni con el vecino ni en la familia ni mucho menos en el Estado ni en los grandes negocios de Chile. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias Gelmo, diputado, candidato a diputado del Distrito 10, Partido Humanista. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.